¿Acabas de iniciar tu aventura en el juego? ¿Llevas mucho tiempo jugando y no consigues avanzar tu cuenta? ¿Quieres Pokémon legendarios, Pokémon chetados y no los consigues? Ya sea para ti, para un amigo o familiar, en mi página web encontrarás las mejores cuentas de Pokémon GO de la historia. Sí, 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 déjate caer por la descripción del vídeo, visítala y bueno, ya me cuento. Pues muy buenas a todos familia, ¿qué tal estáis de vuelta aquí una vez más en el canal? Yo soy Daxer y bueno, antes de empezar con el vídeo, deciros de que tenemos nuevos radares, nuevas actualizaciones de los joysticks y todo ello lo tendríamos en la página web. Como siempre, los más nuevos del canal, aquí abriendo la descripción del vídeo, mi página web, entráis y en el apartado de descargas encontraréis todo lo que necesitáis para disfrutar del juego desde casa, ¿vale? Así que ahí lo dejo. Dicho esto, seguimos. Como viene siendo costumbre aquí en el canal, cada vez traigo los intercambios, os doy la oportunidad de poderos ofrecer un Pokémon especial que os falte o que os guste aquí en el vídeo. Es decir, aquí estáis viendo una de tantas cuentas de las que dispongo y básicamente si a ti le gusta de alguno en especial, pues me lo dejas entre comentarios. He visto vídeos anteriores de que Daxer, es que a mí nunca me toca, Daxer, es que no lo estás dando. Cuando hago los intercambios, contesto a esos comentarios los cuales me introducen el código de entrenador. Quedo de acuerdo y ya elimino el comentario para básicamente no volverlo a repetir. Porque si no, vaya lío tú, ¿no? Entonces simplemente dejaría a la vista los comentarios que todavía no han recibido ningún intercambio de mi parte. Así que bien, dejando esto claro, anteriormente a este vídeo también traje uno el cual os iba a ofrecer alguna que otra cuenta secundaria. He visto poquitos comentarios, realmente no sé qué ha sucedido. He tratado de, bueno, de los comentarios que han habido viendo, pues he ido entregando cuentas. Eso obviamente lo podéis verificar si tiráis a vídeos anteriores. Y nada, que me dejo de chacharas. Lo dicho, pues si no es que me enrollo y me ando aquí por las ramas. Como siempre, ya sabéis que entre vosotros también los podéis realizar. Simplemente os ponéis de acuerdo entre vosotros, entre los comentarios, y básicamente pues os hacéis los intercambios que creáis convenientes. Lo dicho, para que yo realice el intercambio, me dejáis vuestro código de entrenador, el Pokémon que os gusta, donde ha aparecido exactamente en el minuto tal, o yo que sé, si me podéis poner el CP, pues yo ya lo tengo localizado y es mucho más sencillo. Me pongo en contacto con todos los que pueda. Y básicamente de esto, si eres uno de los afortunados, agradecería que en el próximo vídeo, yo que sé, gracias Daxel por haber hecho el intercambio conmigo. Y si no, pues ya sabes que tienes oportunidades todos los meses aquí en el canal. El único requisito, like al vídeo, fundamental. Estás suscrito, esto es un requisito bastante importante porque luego lo verifico y digo, eh, ya que eso la tiene, ha venido aquí de paso. Así que nada, familia, lo dicho, muchísimas gracias. Y como siempre, que acabéis de paso por el día. Yo soy Daxel y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.